Hola mis amigos, ¿cómo están? Nuevamente un video de mantenimiento Hoy nos toca Este hermosa liner va a ser un mantenimiento Completo, cuadro Suspensiones y freos Me van a Acompañar a lo largo de todo el proceso Van a conocer como lo hacemos en mi taller Y Pues vamos a ello, a hacerlo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.